Bueno, pues hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente, normalmente siempre que hablamos de Army Men me pongo a pintarlos y en esta ocasión os quiero enseñar diferentes Army Men que están sin tocar, como vienen y como veis aquí pues hay una colección bastante grande y bueno, normalmente, o al menos en su mayoría de lo que yo tengo como podéis observar por ahí hasta ahí la mayoría son soldados de guerras actuales o de la Segunda Guerra Mundial que no suelen venir pues con vehículos como pueden ser aviones, helicópteros, barcos, motos, tanques, antiaéreos, etcétera, etcétera también tenéis que saber que nunca jamás va a coincidir la escala de los muñecos con la escala de los vehículos y bueno, como veis estamos dando así vistazos bastante rápidos ahora voy a ir a meterme en vereda en Army Men tenemos varias escalas, normalmente se distinguen por centímetros y por su color suelen venir en bolsas, en cubos, en blister y normalmente te suelen venir de dos colores que suelen ser verde y marrón o verde y amarillo o ocre, como prefiráis aquí tenéis unos ejemplos verdes unos ejemplos ocres y por aquí está mi escala favorita y os la voy a enseñar la escala que más me gusta es esta, son súper pequeñitos miden aproximadamente 4 centímetros y bueno, como sabéis, pues los moldes se repiten constantemente, ¿vale? a ver que se ha caído luego los vehículos, pues tenéis de índole muy diferente como pueden ser estos camiones esos aviones aviones más modernos helicópteros estos helicópteros me encantan, son todos Chinook más aviones de diferentes tipos más helicópteros esto sería el equivalente a un Apache y luego tenemos muchos vehículos que son tanques antiaéreas y cosas por el estilo normalmente las ruedas ni se les mueven y suelen venir en varios colores vale, ahí tenéis más ejemplos de soldaditos más soldaditos y más soldaditos prácticamente lo que más hay por aquí son soldaditos y bueno, pues como ya sabéis hay varias escalas ahí tenéis un ejemplo de marrones con verdes y vamos a seguir Armiment también hay de muy diferentes tipos no necesitan ser soldados por ejemplo, aquí tenéis caballeros medievales muy, muy chulos suelen venir en gris y en negro y además, pues como son caballeros como su propio nombre indica pues suelen venir con su caballito vale, algo muy típico de los años 80 que ahora ya no suele ser porque me costó bastante trabajo conseguirlos eran los típicos vaqueros vale, aquí tenéis uno cuando yo era pequeño eran de un plástico solo ahora no sé por qué los pintan bueno, los medio pintan porque esto es una pintura muy cutre y como son vaqueros pues evidentemente pueden venir con su caballito vale, y ahora vamos a imaginarnos que somos muy pacifistas que no nos gustan las armas no nos gustan ni los vaqueros ni los caballeros ni nadie que se pelee pues no hay ningún problema aquí hay para todos aquí tendríais un ejemplo de el... aunque, bueno lo vamos a considerar armiment pero no lleva ningún tipo de arma serían de eventos deportivos también los hay de policía de bomberos de la construcción y estos sí que suelen ser en una escala así bastante grande y como veis son muy parecidos en cuanto al plástico y tal a un armiment normal y corriente yo tengo estos automovilísticos porque como sabéis me... me flipan los coches y bueno pues una cosa también muy típica es que las bolsas cajas, botes, blister os venga algún tipo de escenografía por ejemplo este sería para el oeste estos fuertes de aquí serían medievales junto con... esa especie de puente que hay ahí aquí tenemos pues una carretilla y a ver si os saco de ahí y un gato para los automovilísticos que os acabo de enseñar y bueno pues ahí también de fondo veis que tengo algunas banderas esas banderas son para para los armiment normales y corrientes los armiment normales y corrientes o sea que los soldaditos suelen traer fuertes vallas y cosas por el estilo que como veis aquí no os he puesto ninguna porque las uso para los juegos de miniaturas y las tengo todas pintadas entonces no podía enseñaroslas y para finalizar os voy a ir enseñando un poquito lo que hay por ahí ahí tenéis tanques, aviones detrás caballeros y vaqueros más aviones más helicópteros más camiones soldaditos marrones verdes claros y ocres más soldaditos verdes más soldaditos ocres y por último más aviones vale bueno como se puede observar a simple vista los que más me gustan son los verdes y son de los que más tengo por aquí y bueno vamos a dejar así un cuadro un poco chulo ahí ahí me gusta que se vean los camiones y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos conmigo y y y y Gracias por ver el video.